Si estás buscando invertir tu dinero en terrenos residenciales con muy buena ubicación, pues en este video tengo una muy buena opción para ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los servicios públicos se pueden contratar ya de electricidad, agua y teléfono. Y también cuenta con fosa y los terrenos están semibardeados. Y es importante que a pesar de que están juntos los lotes, están titulados por separado. Y el costo aproximado para hacer el cambio de nombre de estas dos propiedades es de 60 mil pesos. Gracias por ver el video. el precio a tratar es de 350 mil pesos por cada lote si estás interesado no lo dudes ponte en contacto con nosotros y recuerda que hoy es tiempo de invertir en san quintín muchas gracias por ver este vídeo conmigo y si tienes algún comentario o duda sobre esta propiedad déjame tus comentarios aquí abajo en el vídeo y con mucho gusto te voy a dar toda la información que necesitas y por último quiero invitarte si no lo has hecho a que te suscribas a nuestro canal y nuevamente te agradezco como lo hago en todos los vídeos por el apoyo que me das en las redes sociales muchas gracias